¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Del Amor a la Alegría. Yo soy Meche Covarrubias y como siempre es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes, entrar a su casa, pero sobre todo entrar a su corazón. Y ya estoy aquí acompañada por mi queridísima Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Meche, muy bien, muy contenta y notando que tienes un nuevo look. Tengo un nuevo look. Uy, traes el peloto más corto. Más corto, más pelona, ¿va? Y todo, te ves muy guapa. Ay, muchas gracias. Y muy contentos de entrar a su hogar y lo más importante de poder tocar su corazón. Estamos caminando del amor a la alegría. Creemos sinceramente cuando tú descubres tu misión que es amar, cuando tú experimentas el ser amado, tú te llenas de alegría. Y esto es tener a Dios en el corazón, porque Dios es amor, Dios es fuente de amor. Hoy vamos a hablar de la vida matrimonial. Estamos, hemos preparado un taller muy bonito que hacemos para los matrimonios. ¿Cómo se llama este taller? El taller es... Tan, 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 tan. La fuerza que enriquece. Este amor o matrimonio. Matrimonio, fuerza que enriquece. Fuerza que enriquece. Matrimonio, fuerza que enriquece. Este será nuestro tema. Mira, hoy estamos asistiendo a una realidad que nos rebasa. En la que hay muchísimas rupturas matrimoniales. Es impresionante. Parece epidemia. Y además, las razones por las que se rompen los matrimonios son impresionantes. Algo está pasando que no estamos educando para amar. Es una sociedad muy individualista y estamos educando para el éxito, para el desarrollo personal, para que yo tenga viajes. Es decir, como si la vida fuera solo inmanente, solo carne, solo este mundo. Y nos estamos olvidando de que el sentido de nuestra vida es amar. Y amar tiene que ver con salir de ti mismo, donarte, hacer algo por el otro. Entonces, hoy, de la mano del Padre Inibardo Quesada, vamos a aprender cómo amarnos en el matrimonio. Y preparándonos para estos talleres que a lo largo del año nosotros realizamos que se llaman Matrimonio Fuerza que Enriquece. Entonces, vamos a aprender. Voy a contarte una pequeña anécdota. Después nos vamos ahí con Rebe y con todas las redes sociales. Pero miren, venía yo de viaje, fui a Farmington. Saludo a Farmington, a todos nuestros amigos que nos encontraron allá. Y de regreso en el avión me escuché toda la conversación de mis vecinos de atrás porque venían platicando con voz muy fuerte. Con todo mi respeto y cariño voy a comentar lo que escuché porque me pareció un reflejo claro, nítido de lo que pasa hoy en los matrimonios. Él contaba que había tenido una novia siendo joven, pero luego ya no anduvo con esa novia, luego se casó. Ya casado, tiene tres hijos, pequeños todos, dos, cuatro, seis añitos por ahí. Pero dice que su relación se fue enfriando horrible. Que empezó a tener problemas con su esposa y le decía es que tuve problemas con mi esposa, muchísimos. No nos llevábamos bien, eran puros pleitos. Y entonces me encontré a mi exnovia a través de las redes, ¿verdad? Ahora está usándose mucho eso. Y empezamos a platicar. Dice, yo empecé a tener una relación con ella muy bonita, muy de amistad, ella me comprendía. Yo no podía ser romántico con mi mujer porque me apagaba a todo, pero ella valoraba mi romanticismo. Entonces yo empecé a tener una relación con ella muy buena, muy limpia, dice, solamente por chat. Pero nos entendíamos muy bien. Pasaron seis años en que yo tenía esa relación y no la vi. Todo era mensajitos, mensajitos. Entonces yo no me sentía infiel, ¿no? Y él dice, después de esos seis años, un día en la noche, pleitos, mi esposa y yo, pleitos, pleitos. Yo dije, ya mis hijas están viendo solo gritos. Entonces dijo él, una noche le hablaron a ella a la una y media de la mañana. Y yo me sorprendí por la hora. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Nada, es del trabajo. ¿Qué te pasó del trabajo? ¿Qué? Nada, nada. Él quiso tomar el teléfono, ella se enfureció, quiso esconder la llamada. Bueno, el caso es que él se entera que ella tiene una relación también. Por teléfono, ¿verdad? O por redes o lo que sea. El caso es que los dos estaban viviendo una infidelidad, pero, y no alimentaban su amor. O sea, él dice que la otra le ayudaba y le escuchaba y ella dice que el otro le escuchaba. Entonces, cuenta que ahora estaba de viaje rumbo a nuestro país porque venía a ver a su novia. Él finalmente la viene a ver en persona, quiere casarse con ella y romper su matrimonio. Y él le decía a la vecina, a la compañera de viaje, yo creo que es la mejor decisión, porque ¿para qué me sigo con mi esposa peleando en frente de las niñas? Entonces, lo mejor es separarnos. Y dijo, y muchos me han dicho que por mis hijas haga el esfuerzo. Mi esposa me pidió perdón y dice que por mis hijas hagamos el esfuerzo, pero yo digo que por mis hijas nada. Yo ya hice muchas cosas y no me han agradecido ni mis hijas ni mi mujer. Ahora me toca pensar en mí, dijo él. Entonces, yo vengo a ver a mi novia y me voy a casar. Y la vecina le dijo, ay, qué bonita historia de amor, le comentó. Madre mía. Yo me quedé pensando, esto es síntoma de nuestra cultura. Claro. Él está contando la historia desde el yo. Parece muy bonita, suena bien al oído. Ahora voy a ver con el amor de mi vida. Pero quiero saber cómo cuentan la historia sus hijas o sus hijos. Quiero saber cómo cuenta la historia su mujer. Estamos en una superficialidad, no estamos profundizando y hemos devaluado lo que es verdaderamente el matrimonio y la familia. Fíjate, tú comenzaste diciendo algo súper importante en el programa. No estamos educando para amar. Esa es una realidad. Y por el otro lado, la cultura que está prevaleciendo es el individualismo, el egoísmo, el yo quiero estar bien conmigo mismo, el yo me quiero realizar. Y no nos han educado en las últimas generaciones para la donación, para la entrega, para el sacrificio, para esta famosa palabrita que muchas veces la escuchamos. Y le ponemos una cruz en automático y al contrario, es bellísima cuando hablamos de la abnegación. La abnegación se entiende como frustrarme, coartar mi realización. Y cuando realmente comprendemos que abnegar es negar algo que a lo mejor a mí me gusta por darle gusto al otro. De hecho, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, tiene una frase que en este momento no me acuerdo tal cual, la voy a buscar ahorita en internet. Pero dice algo así, que no hay más alegría en negarte un contento para contentar a otro. Y a mí eso se me hace precioso. Muchas veces, y nos ha tocado en distintas relaciones, ya sea de matrimonio, ya sea de noviazgo, ya sea de padres, hijos, amigos, etcétera. Incluso laboral, donde te toca hacer una pequeña renuncia para darle gusto a otro. Y esa satisfacción no tiene precio comparado a lo que tú hubieras recibido si tú haces tu gana. Como decía Santa Teresa, ¿no? Hacer mi gana. Entonces, esa es una gran realidad. No estamos educados para amar, pero para amar con mayúsculas, para entregarme al otro. Para saber que puedo amar al otro con sus cualidades, pero también con sus defectos. Porque es muy bonito amarte, ¿no? Como en el caso este que tú estás contando, en esta relación a través de la distancia, a través del recuerdo que él guarda de esa novia de hace años, donde a lo mejor fue un amor de juventud, de esos amores que son perfectos, que son idílicos, que son, este, incluso son así como, pues, como de cuento de hadas, ¿no? Pero con el tiempo todos cambiamos y los defectos en muchas ocasiones se acentúan y las virtudes muchas veces no las trabajamos. Y entonces, cuando realmente ya te pones frente al otro, ya no es el otro del cual te habías enamorado, ¿no? O de aquella fantasía que habías creado. Entonces, bueno, pues el día de hoy, como dice Lupita, en compañía del Padre Nibardo, estaremos hablando de cómo hacer esta fuerza a través del matrimonio y cómo quienes están pensando en formar un matrimonio, en formar una familia, tienen que poner también mucha atención en cuáles son, ahora sí que, los cimientos importantes para su relación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión, Luz Católica. Están felices de poder compartir con ustedes el tema del día de hoy y, sobre todo, con un gran invitado que ustedes conocen porque miércoles con miércoles está con nosotros, pero a través de cápsulas. Y hoy lo tenemos aquí en vivo y me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a mi queridísimo Padre Nibardo Quesada. Padre, ¿cómo está? Cada día más, Padre. El gusto es mío estar con ustedes compartiendo este programa, la verdad. Vamos a ver si les hablamos a las personas en directo y al corazón y, sobre todo, a la mente, porque muchas veces los fallos de mente se transforman en fallos de corazón. Esto que dice me encanta porque creemos que amar se reduce a un sentimiento, a un sentir bonito. Pero cuando nos damos cuenta que amar, aparte de ser un sentimiento, de sentir bonito, debe de ir acompañado de la inteligencia, ya como lo decía este gran psiquiatra Enrique Rojas, el amor inteligente, sabemos amar más y mejor. No me quedo solamente en el me gusta, le gusto, la pasamos bien, sino hay un amor de conveniencia también, no solo de atracción o de eros. Exacto, el amor, si no entienden perfectamente lo que es el amor, y digo perfectamente hasta cierto punto, porque nadie lo va a entender perfectamente. No, hasta que lleguemos al cielo. Exactamente, no creas tú que no, hasta que llegues al cielo lo vas a entender como es. Pero lo que alcanzamos a comprender es ya el primer paso para hacer las cosas bien. Una cosa que tú no comprendes, por lo tanto no lo conoces, se dice en filosofía, nadie ama lo que no conoce. Entonces el conocimiento te tiene que llevar a lo que es el amor. La equivocación, como tú has dicho muy claro, y es la equivocación de todo mundo, es una equivocación de pensar que amar es sentir cosas bonitas. Puedes sentir en un momento y en otro momento puedes no sentir nada. Si hay días que quieres ahorcar al marido. No, yo pongo un ejemplo más cercano, más cercano que es incluso a los hijos. Tú tienes una persona, una mamá que tiene su hijo y que su hijo está enfermo y que ya lleva cuatro o cinco días en la cama y que no duerme por la noche y esta pobre mujer está destruida y que tiene que ir al hospital y está sola y no hay quien le ayude y tiene que tener los otros hijos, etc. Ella no ama ir al hospital. No. Ese gesto no lo ama. Ama a su hijo. No siente bonito porque va al hospital. No es eso lo que siente. Ella siente el peso, el trabajo, el... Cansancio. Cansancio, el sufrimiento, pero el amor es muchísimo más grande y tú te das cuenta que el amor no es un sentimiento bonito. Ella no dice, ah, qué padre se siente estar aquí con mi niño después de ocho días que no duermo y que ando corriendo para arriba y para abajo. Evidente que no siente bonito esa enfermedad. Siente bonito que el niño se vaya recuperando, que goce con su presencia, que le puede ayudar. Ahí tenemos un ejemplo bien claro que es un amor que no lleva un sentimiento detrás. Lo que está detrás es una profunda realidad de una experiencia vivida. Lo que hablamos del amor cuando hablamos y lo definimos como un acto de la voluntad. Yo amo tanto a mi hijo que independientemente de mi cansancio, de mi agotamiento y de que tengo otros hijos que atender, voy al hospital y voy a seguir no durmiendo y no comiendo y no haciendo muchas cosas que en este momento quisiera hacer, pero porque yo decido amar, voy a hacer tal o cual cosa. También hay una frase que me gusta muchísimo y creo que puede ilustrar mucho estos componentes que podemos o debemos tener en un matrimonio para que sea una fuerza realmente que nos lleve a ser felices. Y es esta frase que dice, amame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Y ahí entra justamente esta comprensión de decir, lo que nos decía Lupita hace ratito, yo estoy enamorada o enamorado de esa idea, de ese recuerdo, pero cuando las cosas ya no salen bien o cuando tú te levantaste de malas o yo no me levanté de tan buen humor o me fue mal en el trabajo y soy mi peor versión, no mi mejor versión, ¿ahí qué pasa? Ahí es, es como decíamos antes, esa componente de tu inteligencia. La inteligencia que ha tomado una decisión porque ha conocido la persona. En realidad la inteligencia es el primer paso para amar a una persona. La primera, como todos sabemos, el primer paso es la atracción física, tu cara, tu cuerpo, tu figura. Luego viene el segundo paso que es la atracción, llamemos la psicológica emocional. Me gusta cómo eres, me gusta cómo hablas, me gusta cómo reaccionas a las dificultades, me gusta cómo llevas adelante tu vida, tus problemas, me gusta cómo enfrentas la vida, me gustan tus valores. Todo eso es una componente afectiva. Y yo me enamoro realmente de eso, eso es lo que me enamora. Yo puedo enamorarme, es decir, tener la atracción inmediata de una persona guapísima y luego comienzo a tratarla y sucede que la encuentro terriblemente orgullosa, soberbia, intratable, que se cree el fin del mundo y uno dice, yo con esta persona no quiero relación. ¿Por qué? Porque sientes que te desprecia, en pocas palabras, te desprecia. No, y no quieres compartir tu vida con alguien pesado. No, absolutamente no. Y fíjate que eso se da incluso a nivel de amigos. Si tú tienes el amigo, no por nada, una componente del amor es la amistad. Muchos piensan que la componente del amor es sentir cosas bonitas, cuando en realidad es una amistad que está detrás. ¿Por qué los amigos duran tanto tiempo? Porque son aquellos con los cuales nosotros nos encontramos y nos encontramos bien, nos aprecian cómo somos y nos conocen cómo somos y el cómo somos implica el bien y lo menos bueno. Conocen nuestros puntos débiles, nuestra desorganización, nuestra impuntualidad, conocen dónde flaqueamos, pero nos estiman a pesar de eso y con todo ello. Y fíjate, un amor en el matrimonio concretamente, que no tiene esa amistad, la aceptación del otro como es. En esto hay que tomarlo con un poquito de atención, porque hay muchas equivocaciones. Dice, me tienes que aceptar como soy. Entonces, uno, la persona, él o ella, que son explosivos, dicen, bueno, yo soy explosiva, yo soy explosivo, y tú así me conociste y por lo tanto ahora te aguantas. Esa es una posición muy cómoda. En realidad, no eres explosivo, eres una persona que tiene un carácter y un temperamento que tiene que formar, conducir, tiene que educar. Es muy cómodo decir, yo soy explosivo y por lo tanto reviento y así me conociste, ahora te aguantas. Esas son las posiciones cómodas. En vez de decir, yo soy explosivo, que la explosión venga por otro sitio. Yo siento la fuerza de la explosión, pero por lo que te amo, por la educación que tengo, por el control de mí mismo, etc. Yo oriento mi fuerza y allí es donde está la fuerza vital. Esa fuerza matrimonial no son regalos que te compro, que colaboran mucho, no son tampoco, pues te traigo paseando toda la vida, quizá mi presupuesto económico no me lo permite, no son tampoco aguantoformo, es decir, todo lo que me venga encima yo lo soporto y esta es una componente, es uno que soporta. Absolutamente no. Es educarse. Cuando yo daba las pláticas a los novios, siempre les decía a las muchachas, acuérdate, el novio que eduques va a ser el marido que tienes. Sí. Fíjense que ahorita que la escuchaba, recordaba que también uno de los componentes de un matrimonio exitoso es esta ayuda mutua. Claro. Este querer ser tú una mejor persona y querer que el otro sea una mejor persona. No sé si usted vio la película, es una película buena, es hollywoodense obviamente, ¿no? Con Jack Nicholson, donde él es un hombre obsesivo, es esta mejor imposible, creo que en español le pusieron mejor imposible. Y él es un hombre totalmente obsesivo, compulsivo, que no pisa las rayas, que se lava las manos 30 veces y si el jabón no hace espuma, ¿no? Y cierra 20 veces la chapa, etcétera, etcétera. Pero se empieza a enamorar, ¿no? Y empieza a coquetear ahí con una mesera, la mesera muy paciente, lo atiende y todo. Se da un momento en el que ellos hacen un viaje acompañando a otra persona y él la invita a cenar y se porta grosero con ella. Y entonces ella molesta, voltea y le dice, ha sido muy grosero conmigo, me voy. No, 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 por favor no te vayas. Entonces ella le dice, bueno, me quedo con una condición, con que me digas un piropo, dime algo lindo. Y el otro, lo ve uno que traga saliva, ¿verdad? Porque el pobre hombre, yo creo que en su vida había dicho algo bonito. Y entonces se queda pensando, incluso le dice, déjame ordenar primero, ¿no? O sea, como para hacer tiempo, déjame ordenar primero. Y entonces se queda callado y dice, yo todos los días tengo que tomar un medicamento. Normalmente se me olvida tomar ese medicamento. Pero, desde que estoy contigo, lo tomo todos los días. Y se queda así callado, ¿no? Su mejor piropo. Y ella se queda con cara de, what's your point, ¿no? ¿A dónde quieres ir? O sea, ese es tu piropo. Yo pensé que me ibas a decir, hombre, qué guapa te ves, estás guapísima, qué bonito tu vestido. Se le queda viendo y le dice, ¿cómo? Y dice él, bueno, con esto te quiero decir que desde que estoy contigo, quiero ser mejor persona. Y entonces dices, wow, así sí. Es lo que podría ser. Así sí, ¿verdad? Exacto. Y ahí está, fíjate, esos son los pequeños secretos que hay que descubrir. Sí. Porque otro error enorme y que no ayuda a nada es querer que el otro te diga lo que está en tu mente. Sí, pues no somos adivinos. Y no, no somos iguales, no somos adivinos. Es un error muy recurrente. Y casi siempre viene la queja. ¿Qué le costaba haberme dicho esto? Sí, pero eso es lo que está en tu mente. Ahora tienes que valorar lo que está en la suya. Sí. Justo el ejemplo que acabas de poner. No es lo que está en tu mente. En tu mente estaría el piropo y están los piropos clásicos. Este fue a buscar el piropo que tenía adentro y era el suyo. Y era el mejor. Y eso es lo más bello. Claro, claro. Es decir, yo te digo, tú descubre que lo que yo te digo, aunque no te parezca bello, detrás de eso hay una gran belleza. Pero aparte hay un gran conocimiento, padre. Porque en la medida en que conozco yo a mi pareja, a mi cónyuge, sé en qué momento está cansado, sé en qué momento está de buenas, sé en qué momento está ocupado y no me puede atender. Entonces, yo ya no me voy tomando personal estas cosas que luego hacemos grandes, grandes problemas porque o no me contestó el teléfono en el momento o no me dijo lo que quería hacer. También cuentan de una señora que iba en el carro con el marido. Ella era de noche, pasan por una taquería y ella dice, me recomendaron estos tacos, me dijeron que eran unos tacos buenísimos. Y el marido dijo, ah, ok, perdón, estoy aquí con el chichero atorado. Y entonces le dice el marido, ah, muy bien, muy bien, pues qué bueno, que gracias por el dato cultural, ¿no? Los tacos son muy buenos. Llegan a la casa y él cuenta que ella furiosa, se baja del carro, azota la puerta, se mete a la casa, avienta la bolsa. Y el otro, ¿qué pasó? Si veníamos platicando en el carro, muy normal, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿qué pasó? Y ella le dice, pues es que te dije que quería tacos. Y el otro, ¿en qué momento me dijiste que querías tacos? Pues te dije que esos tacos eran muy buenos. Claro, me dijiste que esos tacos eran muy buenos, más no me dijiste, tengo hambre, párate en los tacos, ¿no? Porque aparte, hombres y mujeres, yo creo que eso es un componente importante para el éxito del matrimonio, ¿no? Exacto, es la forma. Entender que somos diferentes a la hora de comunicar. No solo, es la comunicación, es la comunicación. Pero aquí la comunicación, pues estaríamos este programa y los próximos días hablando de lo mismo. Pero este ejemplo es el ejemplo típico de que hay que, a un varón sobre todo, esto es para las mujeres, hay que decirle las cosas claras con las mínimas palabras. Las mujeres piensan que porque se lo adornan un poco y le dan vueltas y han hecho una comunicación. Al varón necesita comunicarle en forma directa, párate que quiero tacos, punto. Párate a ti que voy a comprar unos tacos o cómprame unos tacos. Decirle, son muy buenos y fíjate que mi comadre y mi prima vinieron a cenar aquí, se la pasaron muy bien, no son muy caros, pues me estás contando una historia para mi gusto. No me estás diciendo que quieres tacos. Pero bueno, en eso hay toda una lista de comunicaciones y de frases que yo creo que los maridos tendrían que aprender todo eso. Cuando una mujer dice, nunca salimos, aunque hayan salido ayer, le está diciendo, quiero salir otra vez. Llévame. Llévame. Claro. O que abre el armario de ropa y lo ve lleno el armario y dice, no tengo nada que ponerme. Traducción, quiero ir a comprar. O el típico, ¿me veo bonita? Exacto. Pues quieres que te digan, me veo bonita. Si dices que no, estás en problemas. Si dices, siempre te ves bonita, estás en problemas. O sea, no hay como una respuesta correcta para eso, ¿verdad? No, y menos porque no es estándar, este es el problema. Como no es estándar, pues no siendo estándar, no le atinas. Es muy divertido. Bueno, hay que tomarnos la vida también con mucha filosofía y con mucha alegría para que todo fluya de una mejor forma. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de esta señal que ilumina al mundo, María Visión. El día de hoy, en Del Amor a la Alegría, estamos platicando acerca del matrimonio, fuerza que enriquece en compañía del padre Nibardo Quesada. Y, bueno, queremos conocer, en compañía del padre, cuáles son como los elementos esenciales que no deben de fallar en un matrimonio para que este matrimonio, pues, vaya encrechendo. No al contrario, porque, bueno, ahora las estadísticas, padre, no son nada adentadoras. Porque no hay colaboración. No hay colaboración. Exacto. Bien, hay unos elementos que son de base. El primero que todo el mundo conoce, pero luego les cuesta mucho ponerlo en práctica o no tienen una idea exacta de lo que tienen que hacer. Y es muy importante tener las ideas bien claras. Y esas ideas que yo tengo, contrastarlas con la pareja para que coincidan. Yo no puedo pensar que estoy haciendo una cosa bien si a mi pareja no le parece bien. No estamos hablando de egoísmo. Son bases de vida. Y la primera, sin lugar a dudas, se llama respeto. El respeto es fundamental en las relaciones entre las personas, muchísimo más en las relaciones entre la pareja. Con el tiempo comienzan a pensar que realmente no necesitan de tal respeto o que ni siquiera se dan cuenta. Piensan que son respetuosos porque empezaron a hablarse en tonos altos. El volumen comienza a crecer muchísimo. Las palabras, lo que no se permitían antes, comienzan a ser ofensivas, fuertes, duras. Y cuando menos se acuerdan, es un estilo de comunicación que no es respetuoso para nada. El primer respeto que debemos a la persona es respetarla tal y como es. Esto quiere decir que yo no tengo que juzgar la persona y decir, bueno, pues yo te estoy respetando, ¿qué más quieres? No, el que más quieres no vale. Yo quiero saber si tú te sientes respetado. Porque yo puedo pensar que te estoy respetando y de vez en cuando te doy una cachetada, un empujón, un golpe, pero es mi manera de respetar. Pues tienes una manera que no tiene ninguna educación y no tiene ninguna idea del respeto. Eres una persona mal educada. Y no hay que darle muchas vueltas, no hay que tener miedo de decir las cosas por su nombre. Una persona mal educada alza la voz, usa palabras ofensivas, juzga al otro, da por supuesto ciertas cosas y ni siquiera se toma el tiempo necesario para interpretar correctamente lo que hay en el corazón del otro. Oiga, padre, no solamente es este respeto en la forma en la que te trato, sino en la forma en la que me comporto dentro de la casa, ¿no? Si recojo o no recojo mis cosas, si dejo tiradas las cosas, si soy, si ayudo, si tengo consideración. Yo les digo, por ejemplo, para mí el sueño es sagrado. Entonces, que alguien venga y me haga ruido y me abra la puerta y me cierra la puerta y grita y todo, les digo, o sea, el sueño hay que cuidarlo. Para mí es un signo de respeto porque así me educaron, ¿no? Pero bueno, cada familia educa diferente. Pero no solamente de palabras, sino también de lenguaje no verbal, ¿no? Es un poco, como dices tú, el comportamiento. Es el comportamiento global. Pero las palabras reflejan. Es lo primero que refleja la relación. Si la relación es respetuosa, inicia por las palabras. Sí. Y luego, inicia por las palabras porque antes de las palabras está el pensamiento. Y el pensamiento es la estima que yo tengo de ti. Cuando celebro los matrimonios, lo primero que les cuento, les cuento también una anécdota que yo le llamo mi anécdota de pecado, pecado mortal. Cometido por mí, ya me confesé de eso, ¿verdad? Muy bien. Una vez me invitaron a celebrar un matrimonio y pues aquel matrimonio, yo no sabía quién era. Simplemente me dijeron el padre que iba a venir, no va a poder venir. Entonces, te pedimos que vengas a ayudarnos a celebrar el matrimonio. Yo les digo, ¿cómo no? Con mucho gusto yo voy. ¿Dónde es? ¿A qué hora es? De acuerdo. Mándame los datos, quiénes son los nombres de los novios, para incluirlo en la homilía y estas cosas. Cuando llego ahí, aquella iglesia estaba arreglada. Bueno, no sé si una de las iglesias más bellas que he visto y mejor arreglada para este matrimonio. Dije, pues, ¿quién es el que se casa? Comienzan a llegar personajes y ahí, pues, me entra un poco de miedo. Dije, pues, yo estaba en la vía normal. Pero, en fin, en esa situación subo a la homilía, inicio, y se llamaba Piero, era en Italia esto, y le digo, Piero, te queda media hora de vida y de libertad. Es el tiempo que yo termino mi homilía. Una vez que baje y te hagan las preguntas, en ese momento se te acabó la libertad. Todavía estás a tiempo de decir que no. Y todos empezaron a sentirse un poco nerviosos, incómodos. Y entonces vi que estaba aquello un poco así de incomodidad. Yo bajo con el micrófono en la mano, portátil, me acerco a él, se le pongo el micrófono en la boca y le pregunto, Piero, ¿por qué te casas? Y entonces él se me queda viendo y comienza a ponerse entre blanco y amarillo. Digo, se me va a desmayar este. Pero nada, ¿por qué te casas? Y ya dice él, porque quiero ser feliz. Y entonces yo le dije, este no es el camino para ser feliz. Estás a tiempo, si no quieres, no te cases. Entonces se abre los ojos así, grandotes, como diciendo, ¿pero qué me está diciendo? El padre viene a boicotear la boda. El padre me está diciendo, exacto. Padre, no lo voy a invitar a mi boda, ¿eh? Entonces, yo quiero ser feliz. Y ya le explico, Piero, uno no se casa porque quiere ser feliz. Se casa porque quiere hacer feliz a la persona que tiene a su lado. Si tú no quieres hacerla feliz, no te cases. El matrimonio es para hacer feliz a otra persona. Y es el momento en que tú valoras a esa persona como más importante que tú misma. Si esa persona no llega a ser más importante que tú mismo, no vas a vivir una entrega de felicidad. Hay que entender bien estas palabras. No significa ni sumisión, ni esclavismo. Significa simplemente que tú eres tan importante para mí que yo te hago feliz. Pero es que aparte, yo creo que todos lo hemos experimentado en alguna área de nuestra vida. En la medida que uno se entrega y hace feliz a alguien que es importante, uno es feliz. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi mamá feliz, que a lo mejor me está costando un poquito de trabajo o tal o cual cosa, pero la veo sonreír. Por ejemplo, un día mi hermano y yo nos peleamos, pero bueno, peleados de muerte. Y yo sabía que mi mamá sufría muchísimo por eso. Y llegó mi hermano un día a la casa, pues yo ya saben, haciéndole entripado porque estaba en mi casa, casi casi sin mi permiso, pero era casa de mi mamá también. Y volteé, me paré y fui y lo abracé. Y bueno, la cara de mi mamá no la cambió por nada, padre. No la cambió por nada. Fue un acto que yo hice negando mi enojo, mi coraje, a lo mejor mi razón, pero lo hice por amor a mi mamá y le vi el rostro. Y cada que hacemos algo juntos, dos, tres, y yo veo ese rostro, digo, es que vale la pena. Y eso es el verdadero amor. Y cuando amas a alguien, estás dispuesto justamente a eso, a dejar lo que sea con tal de que el otro sea feliz, porque esa felicidad te va a dar a ti la felicidad. Y eso no, no lo dice el mundo de hoy. El mundo de hoy te dice, sé feliz tú, busca tus medios, realízate, la, 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 chalala. Y entonces ahora vemos un mundo lleno de gente infeliz pagando cursos carísimos en Harvard, ¿no? Para encontrar el famoso happiness, cuando lo más sencillo es amar de verdad, hacer feliz al otro y buscar la felicidad. Y no te preguntes si eres feliz tú. Ahí es, sí. Pregúntate si son felices los que viven contigo. Exacto. De ese modo tú llegas a la felicidad. Exacto. Pero esa persona que tienes a tu lado, es el proceso de que tú tienes que no negarte, porque la negación como tal es un camino, pero no es el fin. No. Jesús cuando invita a que le sigamos. Y lo dice bien claro, el evangelio de esta mañana es el ejemplo. Sígueme, no porque tengo mi padre, déjame enterrarlo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. O me casé y tengo que... No, no vale. O déjame primero ir a despedirme. No. La radicalidad es, ¿me sigues o no me sigues? ¿Valgo yo para ti más que cualquier otra cosa? Pues es exactamente la vida matrimonial. ¿Cuánto valgo yo para ti? A veces da la sensación de que la persona que está a mi lado no vale nada porque no estoy dispuesto a hacer ningún sacrificio por ello. Pero el sacrificio no es el fin. Acuérdate, no es el fin. No es que yo me esté sacrificando todo el día. Yo tengo como fin único hacerte feliz. Ahora, hacerte feliz también conlleva una educación, es decir, un conducir a la persona hacia el camino de la felicidad. ¿El crecimiento mutuo? Sí, la mamá, el niñito que le pide medio bote de Nutella en la tarde, su merienda, la mamá se lo quita, es decir, le da aquello que es necesario para su merienda. Una cucharada. Exacto, no le va a dar el medio bote y no es porque no lo quiera, lo educa. El niño es caprichoso, en el matrimonio es igualito. Hay muchísimos caprichos en todos los campos y no se educan suficientemente. Comenzando por el campo de todos los días, eso que decías tú, ese ejemplo, yo llego y tiro las cosas cuando llego a casa. Esas cosas alguien las tiene que recoger. Alguien las tiene que recoger. La damadrina. No se puede ir tu zapato al armario solo. Y no se puede ir tu chaqueta al armario sola. Y bueno, pues si comienzas regando chaquetas, armario, bolsa y periódicos, pues en cinco minutos tienes la casa un desastre. Y no tienes consideración con la persona que vive contigo. Eso es muy importante. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas por los demás. Y la primera cosa es ahorrarles trabajo. Oiga padre, los detalles, yo creo que son fundamentales. Eso son, las mujeres lo aprecian mucho. Y los hombres también. Los hombres nos damos cuenta, pero como somos un poquito más, estamos en México, se dice guandajos. ¿Verdad? Podríamos decir desordenados. No, pero hay que tener en cuenta el gusto de la mujer. Y una mujer que tenga su casa bonita, pues es una cosa maravillosa. Pero por ejemplo, un señor que va de viaje y que abre su maleta y de pronto encuentra entre su ropa un letrerito, una cartita de la esposa. Te quiero mucho. O estás guapísimo, te extraño, ¿no? O sea, son estas cosas que alimentan la relación de tal forma que estás también como a ver quién gana en el detalle, ¿no? Exacto. ¿Quién puede tener el mejor detalle? Pero tú estás dando, por supuesto, que la mujer le preparó la maleta. Ya no se usa. Ahora él tiene que ir a prepararse. Sí, hay mujeres que preparan la maleta, padre. Ahora se tiene que ir a preparar su propia maleta. No, sí las hay, que duda cabe que sí. Sí, que esos detalles son hermosos. Y cuando esos detalles vienen, ese es un alimento esencial del amor. ¿El detalle? Los detalles, los detalles. ¿De qué vive una mujer? De detalles. No cabe duda que de eso se vive. Y los detalles, desgraciadamente, nosotros varones no somos detallistas. Se nos olvidan las fechas, los aniversarios, los cumpleaños, etc. Muchos dicen, ah, porque es bien cómodo y no quiere dar ningún regalo. Simplemente porque no somos detallistas. Y para eso vuelvo, una educación. Y un recordatorio. Oye, acuérdate que el 15 días es nuestro aniversario, ¿no? También. No solo un recordatorio, varios. Varios, varios. Dije 15 días porque en 15 días ya se lo olvidó. Mañana es nuestro aniversario. Mañana es nuestro aniversario, exactamente. Y no esperar y dar, por supuesto. Bueno, pues se tiene que acordar. Si no se acuerda y no se ha acordado nunca, y esto es para las mujeres, no tengas miedo. Sé muy sencilla en el planteamiento de las cosas. Yo ya sé que mi marido se olvida, pues se lo recorda los 15 días, a los 8, a los 4, a los 3 y el día antes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eres olvidadizo. Para que no se te olvide. Padre, nos queda, creo que un minuto, pues para ir a corte y despedirlo y agradecerle. Pero, ¿es importante para un matrimonio tener un director espiritual, una guía espiritual, un acompañamiento? Si lo tienes, es fundamental. ¿Por qué? No solo para la vida matrimonial, para tu vida personal y todo. Yo me quedé con los ojos cuadrados cuando me dijeron que el Papa tenía un director espiritual. Yo dije, ¿el Papa, un director espiritual? Sí, señor, es ese monje que va caminando ahí por la Basílica de San Pedro. Vivía en Roma y pasaba este monje ahí, bajito, chiquitito, encorvadito, y dicen, ese es el director espiritual del Papa. Pues imagínate para todo el resto de la vida y sobre todo para esta vida matrimonial. ¿Por qué? Porque siempre hay novedades, somos personas dinámicas, no somos estatuas que están en Roma. Somos personas dinámicas que vivimos una experiencia de edad, de vida, de cansancio, de trabajo y necesitamos continuamente orientarnos o reorientarnos. ¿Quién? El director espiritual o un buen consejero. No lo tienes. Es un buen amigo de que hables con él sobre estas cosas para que te dé buenos consejos. Y un buen retiro al año, a lo mejor, ¿no? Eso nos lo van a decir enseguida. Al ratito platicaremos de eso. Padre Nibardo, ha sido un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias, un placer estar contigo. Espero que vuelva pronto, no solo a través de sus cápsulas, sino también aquí en vivo. Y bueno, ¿qué les parece si vamos del otro lado del estudio, ahora de este, con Lupita, porque nos va a dar algunas enseñanzas, algunos tips para vivir nuestra fe. Adelante, Lupita. Vive tu fe. Jesucristo nos enseña que el matrimonio es para siempre, que ese es el sueño del Padre, el diseño de Dios, uno con una para siempre. Dios quiere que en el amor de dos nazcan los hijos y que un hogar se construya en base a ese amor. Él está enamorado de ella, ella de él y amándose traen a la vida a los hijos. Y Dios quiere cuidar el ambiente en donde crece cada persona, porque cada persona es un proyecto del Señor pensado desde toda la eternidad. Por eso quiere que cada niño que nace sea custodiado por su papá y su mamá. Esto implica que tú y yo debemos luchar vivamente por fortalecer nuestro matrimonio. La cultura postmoderna, nuestra actualidad, dice que pueden ser desechables las personas. El Papa ha denunciado constantemente esta cultura del descarte que estamos viviendo. Si no me sirves para lo que yo esperaba, adiós. Y esto es triste porque vivido en familia trae mucho dolor, se hacen tragedias, se hace una vida infernal. Estamos de cara a Dios comprometidos a fortalecer nuestro matrimonio. Si hay problemas en tu matrimonio, no lo rompas, repáralo. Tal vez tú crees que ya no hay solución porque las cosas no han salido bien y tú dices es que cada vez es peor. Lo único que está pasando es que tú no estás respondiendo al problema como debes responder, sino que la forma en que lo enfrentas no soluciona nada, sino que agrava todo. Contaba al principio del programa de este hombre que acabó divorciándose de su esposa, considerando que era lo mejor, pero todo empezó ¿cómo? Con que ellos dos se gritaban. Ahí empezó, eran puros gritos y dice él, encontré a mi otra amiga que no me gritaba, que todo eran cosas muy bonitas, muchas atenciones, que valoraba mi romanticismo y me acomodé con ella. Y fíjense lo que pasó, él le daba lo mejor de sí a otra persona que no era su mujer y ella sintiéndose abandonada también tuvo su propia tentación y le daba lo mejor de ella a otro hombre que no era su esposo. En casa se daban basura y fuera de casa hacían lo que tenían que hacer adentro. Es muy importante que sepas que el tesoro más grande que tienes en la tierra es tu familia y que el tesoro más grande que te toca a ti cuidar y cultivar es tu matrimonio. Ese cariño, respeto, consideración y ternura que le daba a otra persona tenía que haberla orientado hacia su propia mujer, lo mismo que ella hacia su propio marido. Entiendo que no puedo juzgar las cosas por un aspecto, que cada realidad es muy compleja, pero también entiendo que en este mundo hay menos amor y más egoísmo y que la verdadera solución a los problemas es la virtud. Si el pleito, el problema es que se gritan, la solución es dejarse de gritar y para eso se necesita fuerza de voluntad. Hoy carecemos de fuerza de voluntad, ¿sabes por qué? Porque no alimentamos el espíritu y un fruto del espíritu es el dominio propio. ¿Cómo vamos a tener dominio propio si no alimentamos el espíritu? Estamos viviendo un paganismo, un ateísmo práctico, ¿por qué no traemos a Dios a nuestra vida, a nuestro hogar? Así es que te voy a dar el SOS para salvar tu matrimonio y vamos a dar muchas claves a lo largo de estos programas. Antes de irme a redes te digo cuál es el SOS, es un acróstico y cada letra te indica una clave fundamental. La primera S, sacramentos. Acércate nuevamente a este cuerpo místico de Cristo, a esta belleza que es la iglesia, que tiene muchas respuestas para ti. Sacramentos, acude a confesión y comunión si te es posible. La otra S es de sacrificio, aprende a tener pequeñas renuncias y no hacer solo lo que sientes, sino hacer lo que conviene. Así como nos hablaba Meche hace un ratito, el padre de Ibardo, véncete y no hagas lo que quieres, haz lo que conviene, haz lo que quiere Dios. Esto es sacrificio, sacrificio, hacer sagrado un acto, ofrecérselo a Dios. Y o al centro, que es el corazón, o de oración. Ora por tu esposo, ora por tu mujer. Pide para él, pide para ella, que abra su corazón a Cristo y que Cristo entre pisando fuerte. SOS para salvar tu matrimonio. Pues estamos ya en la recta final de esta emisión aquí en Del Amor a la Alegría, en María Visión. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con estas secciones que preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes? Y es momento de conocer materiales que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Y sobre todo, en el tema del día de hoy, vamos con Lupita del otro lado del estudio para que nos recomiende algunos libros, películas, canciones, videos, etcétera, etcétera, para poder tener un matrimonio. Ahora sí que digan, a prueba de balas. Vamos con Lupita. Conoce tu fe, conoce más de tu fe y vívela. Es maravilloso. No podemos seguir siendo católicos de banca o de domingo. Tenemos que llevar nuestra fe a nuestras relaciones con los demás. En especial con nuestro esposo, con nuestra esposa. Sé de Cristo, sé de María. Cuando vengan momentos difíciles, invoca a Jesús y a María para que te lleven a dar las mejores respuestas. Y aquí un material de gran bendición. ¿Quieres mejorar en tu matrimonio? ¿Quieres solucionar los problemas de la forma adecuada? Varios materiales muy buenos. Este es un buen CD. Se llama Acaba con tus problemas, no con tu matrimonio. Y me encanta. En él abordo los cuatro defectos de comunicación que más daño hacen a la pareja. Como la escalada, el ofende, yo ofendo más. Como la ley del hielo, yo le dejo de hablar por días. Y otras más. Escucha, le escucha este audio, si puedes. Se llama Acaba con tus problemas, no con tu matrimonio. Excelentes recomendaciones para vencer los obstáculos de la comunicación. Y esto de venta aquí en María Visión. Este otro muy bueno de Juan Alberto Echeverri. Matrimonio, no martirio. Me encanta porque tiene testimonios, oraciones, citas bíblicas. Y es una lectura ágil, sencilla. El libro es pequeñito y te llevas una gran riqueza. Matrimonio, no martirio. Uno más. Este es más profundo. Los dos que acabo de darte son súper prácticos. Cualquiera los puede leer y les va a dar muchas luces. Este es más profundo, más filosófico y excelente del padre Walter Schuh. Matrimonio y familia. El autor es el padre Walter Schuh. Es legionario de Cristo. Y te va a ayudar muchísimo a profundizar sobre el sentido de tu vida matrimonial. Muy buenas herramientas. Un libro que no se queda en la superficie, que es sumamente profundo. Y este material extraordinario también del padre Ernesto María Caro. A quien yo admiro tanto, que tiene un ministerio maravilloso también en medios de comunicación. Habla del proyecto de amor y de la intimidad. La vida sexual. Las reglas de la sexualidad. Está como muy concentrado en esta parte de la vida íntima del matrimonio. El amor conyugal. Son audios, son CDs o DVDs. No estoy muy segura. Pero es material para que tú puedas ver y escuchar en casa o en un sitio donde tengas estos aparatos electrónicos. Estas son súper recomendaciones. Vive mejor tu matrimonio. Es posible. Además, hay muchos retiros. Hay congresos de matrimonio. La iglesia está viva. Acércate a tu parroquia y pregunta, ¿qué hay para los matrimonios? Hay muchas cosas que valen mucho la pena. Chicos, y gracias a todos los que se comunican por los distintos medios de comunicación, redes sociales, correo electrónico, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos estas preguntas, Lupita, y estas inquietudes. Es muy triste, Meche, ver esta epidemia de infidelidad. Está muy a la orden del día. Está muy fácil ser hoy infiel y hay muchas formas de serlo. Los que creen que por solo chatear y no verse no son infieles se equivocan. Ya hay infidelidad desde que pones tu corazón en otros lados, en otro corazón que no es tu esposa. Mira, se puede prevenir. Ustedes están enamorados. Ustedes se amaron. Pero las relaciones se complicaron y no supieron solucionar, sino que aumentaron el problema. Entonces, hay muy buenos medios como los que les acabo de recomendar. Pero yo te quiero dejar solo algo en el corazón. En verdad, no rompas tu matrimonio. No rompas tu matrimonio. Es tu tesoro en la tierra. La tierra lucha por él. Y esa lucha implica tal vez un poco de humildad de tu parte. No tal vez, seguro. Seguro. Mucha humildad de tu parte. Ese acto que me conmovió mucho, Meche, que dijiste, fui a abrazar a mi hermano y todo porque amo a mi mamá. O sea, ese renunciar a ti mismo por amor. El amor edifica, construye, busca el bien de todos. El egoísmo busca mi propio bien. Y no me importa cómo le van mis hijos, ni cómo le va el mundo, ni si mis padres sufren. No me importa nada. Yo quiero estar a gusto. Y ese yo quiero estar a gusto te sale bien por un rato. Después pagarás el precio. Si tienes ahorita problemas, no rompas tu matrimonio. Repáralo. Busca los talleres de retiro. Son retiro y taller a la vez, que preparamos nosotros en Valora. Hacemos uno juntos. El padre Nibardo, Juan Alberto Echeverrillo, lo hacemos a lo largo del año. Busca en nuestras redes, tanto en Meche Covarrubias como Lupita Venegas. Hay informes sobre estos retiros. Pero no son los únicos. En tu país, en tu ciudad, en tu diócesis, hay movimientos para los matrimonios extraordinarios. Cruzadas matrimoniales. Hay otros que se llaman, por ejemplo, el del salvavidas. Retroviles. Hay muchos. Movimiento familiar cristiano. Familia educadora en la fe. Familia educadora en la fe. Jesús salva a mi familia. Ese es buenísimo ministerio en internet. Jesús salvando matrimonios y familias. Extraordinario ministerio en internet. Quiero decirte, no estás sola. No estás solo. Aún cuando el otro no quiera luchar. Si uno de los dos quiere luchar, hay esperanza. Donde no quiere luchar, pues ya le dijeron adiós al campeón que es Dios. Y así no se puede, ¿verdad? Pero lucha. Si tienes en tu corazón el deseo de salir adelante, lo vas a lograr. No estás solo. No estás sola. Busca ayudas. La iglesia católica está para fortalecer tu matrimonio. Así es. Y hay muchos medios, como nos lo dice Lupita. Y aparte, amemos de verdad. Aprendamos a amar de verdad con la letra en mayúscula. Hay un video, un documental que se llama La teoría sueca del amor. Se los recomiendo. Porque ahí nos damos cuenta a dónde vamos o cómo vamos a acabar si seguimos viviendo con el concepto de amor que tenemos. Estas familias que se desintegran por egoísmo, donde los papás acaban solos, donde uno se entera que el vecino se murió porque empieza a oler mal y entonces tienen que venir los servicios de sanidad a recoger el cadáver. Porque vivimos tan ensimismados en nosotros que hemos dejado de amar y hemos dejado de visitar y de frecuentar y de entregarnos y de vivir la vida que Dios ha planeado para cada de nosotros. Busquen ese documental. Es muy interesante. Si no quieren acabar así, aprendamos a amar todos. Se acabó. Claro que sí. Nos vamos a despedir. Te invitamos a caminar del amor a la alegría. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Chau.